Youtube, estamos con un nuevo video, esta vez de un jueguito aquí que les traigo Que hace mucho que no jugaba, un jueguito de estos No se preocupe por el Minecraft, ahorita está en reparación Es que por accidente lo borré y se está descargando Se preguntarán, ¿lo descargaste pirata? No, no la descargué pirata No, tengo una, ¿cómo se llama? Una tarjetita aquí de Google Play Como mirarán, aquí, ahí, sonó la tarjetita Y ya, ya apunté el, 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 el pin Ya, ya se bajará Y bien Vamos a jugar este juego, si les gusta Pueden buscarlo en el Google Play que está gratis Gol, glow, hockey, se llama Y ya vamos a jugarlo en Medium Y bien, al principio les van a aparecer varios anuncios, pero los pueden quitar con Lucky Patcher si lo tienen Bien Esto es como parecido al cookie, al hockey, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, no, no me acuerdo cómo se llama Pero es muy parecido Muy bien, dos Para mí Hay uno para él Bueno, y aquí más que nada se necesita concentración Porque si te distraes, pues acá, pues allá ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Yo estoy distraído si te estoy hablando Pero no, hombre Cuando no estoy hablando y estoy, de hecho, en la secundaria cuando estoy aburrido Pues no tengo de otra Que jugar este Me entretiene mucho Y también lo que es el 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 ¿Pero qué? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Estaba distraído y ¿Ya ven? También me entretiene Se fue error mío El Piano Tales No sé si lo conozcan El Piano Tales ¿Cinco? ¿Es en serio? Lo máximo que has llegado ¡Hole, puto! Y nadie me gana ¡Uno más para que ganarte! Y aquí el máximo de goles son siete Pero si quieres le puedes cambiar las configuraciones Y esto se puede poner interesante Porque vamos empatado A uno de ganar Y aquí A veces se tarda mucho Bueno, no Como ahorita Pero si se tarda mucho Bien El juego es muy interesante En serio Vamos a jugar otra partida Ya que Si me entretiene Les estaré trayendo juegos así Ya que Muchos les gusta Bueno, no muchos Apenas tengo uno de suscriptores Ya que Pues no hay que subir puro Minecraft ¿No? No hay que subir puro Minecraft Ya que eso puede ser un poco aburrido Es el momento de grabar Puedo estar Y bien, vamos a recolectar madera Vamos a recolectar más piedra Bueno, al principio sí es entretenido Pero ya más tarde así Ya más tarde ya se empieza a volver aburrido Hay que desaburrirnos No hay que ser viciosos al Minecraft tampoco Conozco un primo que Le enseñó el juego y luego luego lo descargó en su Android En su Samsung Galaxy S3 Y ya no para de jugar Ya no más anda El único juego que tiene Es el Minecraft y el Block Launcher Son los únicos Hasta me va a superar Bueno Cambiando de tema El Glow Hawkey Consiste más que nada en Ganarle al verde Ya que si no le ganas Tienes probabilidades de perder Aquí se va a poner interesante Ay, perdón por los ruidos Pero están tocando la puerta de mi casa Y ya van a abrir Y ya va Aquí se va a poner como dije Interesante Ya que vamos 6 a 6 Me ganó Me ganó Bueno Pues este es el juego Espero les haya gustado No te olviden de dejar su like Sus comentarios favoritos Compártanlo Y más que nada suscríbanse Adiós Esperen, esperen Settings A ver Aquí podemos cambiarle creo Bueno Yo aquí antes le ponía el El Los goles Tamaño de los goles Ah Y aquí podemos elegir los discos Tu disco Si tú lo quieres verde Pues verde Si tú lo quieres azul Pues es el actual Si lo quieres amarillo Rojo Pues rojo Yo lo quiero Pues mi color favorito Es el verde Pero también es el rojo Y también el azul Pues mi skin Se basa prácticamente En el azul y el rojo Así que Así que Así que Pues este mero Y ya como verán Ya cambia Un poco Bueno que ya era rojo Bueno vamos a poner El azul Y ya cambia Este Debería de ser azul Y ya Bueno Como dije Espero te haya gustado Suscríbete Y adiós Gracias